Buenas tardes, indignados por un mal que padecen hace 40 años sin que haya una solución alguna por parte de las autoridades, 127 familias de 5 comunidades indígenas Wayú continúan con cadenas en los portones y recordaron que hay una resolución ambiental de cierre en el sitio vigente sin ser aplicada. Cuenta con una resolución de cierre y clausura por parte de Corpo Guajira, precisamente por el mal manejo de los residuos sólidos, por la contaminación ambiental que viene generando en las comunidades indígenas. El cierre del botadero de basura de Rihuaya podría representar un aumento en el valor de la factura de los servicios para algunos sectores de la capital de La Guajira, pues más de 60 toneladas de residuos sólidos que generan los habitantes del distrito turístico ahora son trasladados a Maicao. Desde La Guajira, Jorge Real Álvarez, Noticias RCN.